Y ya llegamos, para seguir bailando Y ya llegamos, para seguir bailando Y ya llegamos, para seguir bailando Que eres mi motivo y mis ganas de respirar Que te pienso día y noche, contigo quiero estar Sé que tienes sueño y que ya no te quiere igual que tú con él No eres feliz, él no te valora y aún así estás ahí Olvídalo y ven junto a mí Yo te quiero y prometo que voy a cuidar de ti Voy a hacer que te olvides de la herida que dejó Tú eres bella y no tienes que sufrir ya más por él Ven aquí, aquí Eres la luz de mis días, mi paz, mi alegría Un sueño especial Quiero llevarte a la iglesia Juraré que te amo y la historia empezar Yo te quiero y prometo que voy a cuidar de ti Voy a hacer que te olvides de la herida que dejó Tú eres bella y no tienes que sufrir ya más por él Ven aquí, aquí, aquí Solo tú sabes Cuánto quiero estar contigo Y desde lo más profundo de mi corazón Tu grupo es Eres la luz de mis días, mi paz, mi alegría Un sueño especial Quiero llevarte a la iglesia Juraré que te amo y la historia empezar Yo te quiero y prometo que voy a cuidar de ti Voy a hacer que te olvides de la herida que dejó Tú eres bella y no tienes que sufrir ya más por él Ven aquí, aquí, aquí Oh, tú eres bella y no tienes que sufrir ya más por él Gracias por ver el video.